Muy buenas a todos Hacemos una apuesta con vosotros Si Queremos que os hagáis premium hoy Que además es el último día que tenemos el 40% Cada uno que se haga premium en español Hoy vamos a hacer una hora de directo A partir del 25 de diciembre Navidad Y llevan 34 Es decir ahora tendríamos 34 horas de directo Ininterrumpido Queremos llegar a las 100 Si son 100 horas las hacemos entre nosotros dos Si son más ya pillaremos a alguien más Ya engañaremos a alguien Así que ya sabéis Además de la oportunidad única de hacer el 40% Pues nos podéis molestar mucho Y hacer que nuestras navidades sean un absoluto infierno Lo que yo sé que es el mejor regalo para vosotros Pues nada Hazte premium Código BF2019 Y tenéis el 40% Solo por hoy no me contéis películas Ya sabes